Siete de la mañana, cuarenta minutos, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, anunció que el proceso de recolección de firmas para eliminar este organismo no cumplió con el mínimo necesario, ya que se rechazó más del cincuenta y tres por ciento de las rúbricas. Ha triunfado por cuarta vez la democracia y el pueblo ecuatoriano. Quiero informarles que la recolección de firmas presentadas han sido doscientas veintiséis mil firmas. De las cuales se han rechazado más del cincuenta y tres por ciento, es decir, ciento diecinueve mil firmas han sido rechazadas. No han cumplido las firmas mínimas necesarias para que pueda motivarse este argumento con respecto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí estamos defendiendo la democracia, no estamos defendiendo la institución del Consejo, que es una institución vital e importante.